Lo que ahora conocemos como la Sierra de Zapalinamé, se formó como parte de la evolución de las placas tectónicas del noreste de México, específicamente en el punto donde convergen los municipios de Arteaga y Saltillo. Fue el tiempo, acompañado del movimiento natural de la tierra, los encargados de que el antiguo fondo marino emergiera desde lo más profundo para convertirse en altas montañas que ahora se rozan con las nubes a miles de metros sobre el nivel del mar. Cuando los primeros hombres aparecieron en la historia de este lugar, encontraron en él una naturaleza compleja y diversa, de la cual se sirvieron para su sobrevivencia. Estos grupos de cazadores y recolectores lo hicieron suyo por más de 10.000 años. Zapalinamé, el jefe de los nativos huachichiles que aquí habitaban, defendió junto con su pueblo el territorio invadido por la conquista europea y el cual, perseguido durante años, encontró refugio en estas montañas, que a partir de este momento comenzaron a ser llamadas Sierra de Zapalinamé. Después de algunos esfuerzos para lograr su conservación, fue el 15 de octubre de 1996 que el gobierno del estado decreta oficialmente a la sierra como la primera área natural protegida de carácter estatal. A 25 años de su operación, el área protegida es un ejemplo de participación social, donde las familias saltillenses se unen a la conservación de la Sierra de Zapalinamé, a través de sus aportaciones, conservando uno de los reservorios de biodiversidad más importantes de Coahuila. 15 de octubre, 25 aniversario del decreto de la Reserva Natural Estatal Sierra de Zapalinamé. 15 de octubre, 25 aniversario de la Sierra de Zapalinamé.